familia este vídeo voy a comentar un recuerdo un recuerdo muy agradable creo sino más recuerdo el tiempo de cuando estaba la pandemia y todo eso donde yo pude conocer a una persona espectacular estoy hablando de a verly morillo me gustó decirle a verly yo me llamo a verly pero me gusta decirle a verly entonces yo le digo a verly porque me gusta suena como más bacano a verly en el tiempo de pandemia se hizo viral cantando canciones cuando eso comenzaba el tema de los reels en instagram y instagram obviamente estaba promocionando bastante los reels y muchas personas no sólo a verly muchos jóvenes cristianos se pudieron aprovechar de eso yo notaba mucho en ese tipo de contenido de inter en ese tiempo recuerdo que estábamos surgiendo complicante prolificante en los live streams y los live streams también le estaban dando bien duro le están dando interés el algoritmo estaba favoreciendo bastante a los al buen contenido live stream y eso nos ayudó muchísimo a nosotros en que cantar por edificante prolificante y gracias a eso verdad el tiempo y ocasión se juntaron ahí todos nosotros pudimos conocer el ministerio de esta jovencita llamada a verly morillo ella previo a tener verdad toda la la viralidad que ha tenido la fama que ha tenido ella hacía unos live recuerdo con mi amigos randy montilla y yo llegué a verla y cantar hablar sobre dios y debo de decir y reafirmar que es una niña que ama a dios es una joven que desde su temprana edad tiene una convicción y un temor y una apreciación hacia lo divino muy valioso yo le tengo mucho cariño y mucho respeto independientemente de que tenga muchísimo que no intercambio palabras con ella ni por instagram ni por whatsapp ni nada de eso pero pero una persona que la tengo en gran estima y yo quiero recordar aquella entrevista que yo le hice a ella porque me salió sugerida esa entrevista en estos días y yo la estaba viendo y cuando me pongo a chequear los comentarios veo mucha gente verdad como molesta es el mismo tema que estamos tratando en el día de hoy de esa falsa espiritualidad la gente quiere como que yo entendí o que yo fui como un poquito imprudente en ciertas preguntas que le hice a la niña pero son preguntas de cosas reales que pasan no y que era parte y es parte del tipo de contenido que yo estaba haciendo en el momento tal vez ahora uno no estoy haciendo un contenido así pero en el contenido que yo eso era lo innovador de mi contenido y esa era la razón por la cual la gente iba a ver mi contenido la gente iba a ver mi contenido porque yo hacía las preguntas que nadie se atrevía a hacer no y de forma personal luego de que veamos el teaser solamente vamos a ver el diseño a ver la entrevista completa se la quiere ver está aquí en mi canal es buenísima tiene 130 mil y pico de miles de view vamos vamos a verla para que usted entienda de lo que le estoy diciendo solamente va a poner el teaser para que usted entienda lo que le estoy diciendo el audio por y nosotros desde los eeuu a verle morillo a 17 estaba ya estaba y mejor ya 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 tenía 17 eso fue hace como tres años ya tiene que tener como 20 años y obviamente sus facciones faciales ya han cambiado bastante se siente con toda esta fama tú tan joven te digo había cosas de afuera que te atraían quiero la cosa que te atrae a ti te gustaba el dembow cuando no estaba usted son preguntas o sea ustedes se imaginan ustedes ven esta niña que canta estas canciones tan de adoración y estas preguntas como que no cuadran que lo que está preguntando este hombre a belice sincera y dilo con nombre aquí que yo sé porque yo sé muchas cosas cuáles son los varones que viéndote con seguidores y cantando bonito te han mandado de m enamorarte y lo digo aquí enamorándote de lo aquí que tú sientes cuando está frente a la cámara y tú estás cantando porque mucho de eso que tú sientes yo creo que se comunica y lo sentimos todos y todos nosotros durísimo 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 ese contenido a mí en lo personal me gustó muchísimo y me disfruté mucho ese tiempo ahí con ella miren siéndole honesto usted puede juzgar como usted entienda según su entendimiento el carácter de las preguntas que yo hice ahí pero al final del día yo entiendo que independientemente de esa entrevista le favoreció mucho a ella número uno ella fue muy honesta o sea esa es ella ustedes saben como yo soy con la hipocresía yo yo no tolero la hipocresía a mí me da a mí no me gusta eso pero esa persona que ustedes vieron ahí esa pasión por el señor que ella transmite que ella comunica ese es ella o sea ese es ella de verdad o sea eso no es eso no es mueca esa es a verly en el mundo real en la vida real ese es ella y fue fue muy bonito yo creo que hasta lloré al final de 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 la alabanza y todo eso y digo que le favoreció muchísimo porque esa es ella y ella respondió las preguntas picantes como debió respon como como debió responderla y aunque yo lucí verdad como como el carnal yo lucí como como el como el atrevido como el como el poco prudente ella lució espiritual lució lucio 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 en lo alto se vio alta se vio grande ahí se vio enfocada en el señor se vio bien y por eso le digo que independientemente de esa esa ese contenido se entrevista a ella le favoreció muchísimo le favoreció muchísimo ella ahora mismo está viviendo un tiempo hermosísimo hace como un año y medio vi como que cambió el número y me mandó el número el número nuevo yo tenía un temor cuando yo la conocí yo dije ella esta niña muy sana y muy buena y yo conozco el sistema y el sistema señora no bueno pero gracias a dios ella encontró buenos padrinos buenas personas que le están guiando en su carrera y que están haciendo un excelente trabajo con ella y que le están cuidando muchísimo y ella misma se cuida muchísimo también ella está haciendo un excelente trabajo yo la felicito y felicito a todo el equipo de trabajo que está con ella porque están haciendo un excelente trabajo con esta niña que es especial es especial tan joven una persona tan joven una voz tan poderosa pero es más que la voz porque hay personas que cantan más lindo que ella señores no nos engañemos hay personas que cantan más lindo que ella pero para mí muy pocos artistas trans están transmitiendo en su música lo que ella transmite increíble yo estoy sorprendido con ella de verdad que si tiene un talento especial yo de verdad la bendigo y bendigo todo lo que está haciendo y bendigo todo lo que está pasando con ella y yo sé que el señor todavía tiene muchísimas cosas más que hacer con ella tiene muchísimas cosas más que hacer con ella yo sé que el tiempo va a pasar y tal vez cuando ya tenga ya mucha mucho más éxito verdad mucho más logros ante los hombres y también ese logro personal de preservar y cuidar su integridad preservar y cuidar su vida espiritual ante dios ella tal vez esa entrevista se va a reír muchísimo y va a recordar muchos muchos momentos importantes este de su vida no de ir y de esa etapa donde ya estaba comenzando como a dejar raíces y a comenzar a subir de verdad que sí este muchas bendiciones para ella muchas bendiciones para 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 todo su equipo trabajo y usted joven que está ahí yo creo que abel y es el modelo más correcto y más apropiado de lo que es el éxito ministerial dedicada al señor temerosa del señor ama amante de dios ama dios fervientemente intensamente y comenzó a hacer música con la intención de bendecir a dios de honrar a dios y mira todo lo que el señor ha hecho con ella que es un gran ejemplo de verdad que sí abel y te bendigo donde sea que estés espero verte pronto para darte otro abrazo creo que nada más no hemos visto una sola vez o dos veces no recuerdo creo que fue una sola vez que no vimos pero independientemente de espero verte pronto para darte un abrazo en estos días te voy a escribir por whatsapp para saber de ti espero que estés bien y te bendigo de manera muy especial te bendigo y bendigo a todo aquel que está conectado a este contenido suscríbete a este canal mantente activo a todo este contenido activa las notificaciones da todo lo que tú sabes que tiene que hacer y sígueme en instagram y en tiktok que en tiktok lo tengo prendido vaya tiktok apoya mi tiktok para que usted vea estoy viral feo en tiktok muchas bendiciones para todos